Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo Y no habrá sido por una guerra, ni por actos de violencia Será porque alguien antes de cocinar, o después de cambiar un pañal, o de salir del baño No lavó sus manos con agua y jabón Y por eso sus manos transmitieron diarrea a un niño Que en este momento dejó de existir En tus manos está la vida, lava tus manos con agua y jabón Gracias por ver el video